¿Y la mil? validar los remedios de 10 años ¿Y la mil? Pasé ¡Y la mil? Pasé ¿Por qué? ¡Y la mil? Pasé ¿Por qué? ¿Por qué? ¡In suminción! ¡In suminción! ¡In suminción! ¡In suminción! ¡Insumisión! ¡Insumisión! El recuerdo que tengo es al acabar el movimiento atiótan con el referéndum, bueno, pues con esa especie de sentimiento de pérdida, pero a la vez con un montón de gentes jóvenes organizadas en torno al pacifismo. El discurso pacifista OTAN no bases fuera lo anteponíamos al antimilitarista estricto. Cuando se perdió el referéndum lo que quedó fue una maraña organizativa dispersa y mucha gente con ganas de hacer cosas. Donde confluimos un poco ahí en una serie de debates que nos lleva a la conclusión de que lo que hay que hacer es, en el marco de la exigencia civil, decir, oye, pues que no voy a ir al servicio militar y lo voy a hacer público y de una manera colectiva. Yo tenía bastante claro que no iba a hacer la Mili, que me iba a declarar insumisos. Pensaba que todos nos íbamos a declarar insumisos. Me parecía que era una oportunidad histórica también lo que estábamos haciendo y que si perseverábamos en eso, que podíamos hacer posible lo que parecía imposible, ¿no? Como estoy orgulloso de lo que hago, no estoy pensando si me van a meter a la cárcel o no, ¿qué va a pasar? Sino que es que vamos a acabar con la Mili y se va a acabar y cuanto más seamos, mejor. Y luego ves que tus compañeros de instituto o de universidad están allí, están yendo a tus juicios y están asumiendo que tu posición entra dentro de lo normal, ¿no? Que lo anormal es el ejército, el servicio militar. Teniendo en cuenta que contra más fuéramos y contra más gente estuamos en las filas del movimiento de insumisión, más difícil sería que fuera la represión. Entras en prisión y eres tú frente a un sistema que te odia, naturalmente, y que te hace la vida difícil, ¿no? Dentro, ¿no? Por parte de la institución penitenciaria de la cárcel, sí que los insumisos éramos vistos como un mal trago, que había que pasar, no éramos del agrado, no... Ellos tenían muy claro que los clientes de la cárcel no éramos los insumisos. Sabíamos que teníamos un agente detrás, podíamos ser portavoz de lo que ocurría dentro, que era una de las labores que nos auto imponíamos, todos los insumisos que pasamos por la cárcel, de ser altavoces de lo que pasa dentro, para intentar cambiar las cosas. Esas trece puertas que conté una vez que había desde mi celda hasta la calle, pues te pesaban especialmente, ¿no? Imposible pasar por trece puertas. ¡Abajo los muros de las divisiones! 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 ¡Libertad! 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 ¡Libertad!